Para la Universidad Militar Nueva Granada y la Facultad de Estudios a Distancia, la familia de nuestros estudiantes juega un papel fundamental en el proceso de formación. Por eso, queremos invitarlos a nuestro próximo evento, Familias Neogranadinas Construyendo Futuro, un espacio que tendremos de forma virtual el próximo jueves 20 de octubre. ¡Los esperamos!